Grupo Cero Televisión La muerte ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Vamos bien. De nuevo, poesía más poesía. Elena, ¿qué número es? 116. 116. Así, tirado así. Como si nada. 116. Bueno, debe habernos pasado algo, ¿no? 116 poetas. Un poco. Bueno, pero son muchos. Son pocos y son muchos, sí. ¿Y cuál es nuestro invitado de hoy? Nuestro invitado es Álvaro Mutis. ¿Era poeta? Sí, sí. Está muerto, ¿no? ¿Eh? ¿Falleció? Álvaro Mutis Jaramillo. Nació en Bogotá, Colombia, en 1923 y murió en la Ciudad de México en el 2013. Ah, hace poco. Escritor y poeta colombiano. Autor destacado por la riqueza verbal de su producción y una característica combinación de lírica y narratividad. Participó en sus inicios del movimiento de poetas agrupados en torno a la revista Mito. Influido por Pablo de Luda, Octavio Paz, Sancho Perth y Walt Whitman. Empleó la poesía como vía de conocimiento para el acceso a universos desconocidos, a nuevos mundos donde fuese posible el amor y la buena muerte. Hijo del abogado internacionalista Santiago Mutis Dávila y de Carolina Jaramillo. En 1925, su padre ingresó al servicio diplomático y la familia hubo de trasladarse a Bruselas donde el jefe de familia había sido nombrado ministro consejero. En Bélgica nació en 1928 un hermano que se llamaba Leopoldo. Vivió allí hasta los nueve años, que es cuando muere su padre repentinamente a los 33 años. En Bruselas están sus mejores recuerdos de él. Y dice de su padre, de él heredé, entre otras cosas, el gusto por los buenos vinos y la buena cocina, por la tertulia y los buenos libros, y también su admiración por Napoleón, afirma este narrador. Tras el fallecimiento de su padre, su madre decide regresar a Colombia para dedicarse a la hacienda de Coelho. Dejar a Europa fue para Mutis una gran pérdida. Era en aquellos años su mundo, mientras que Colombia era solo un lugar donde pasar las vacaciones y al cual siempre se regresaba. Bueno, tenía nueve años. ¿Cómo? Tenía nueve años. Sentía que ha perdido ahí en Europa. Dice que su fascinación por el mar, los barcos y el viaje tiene origen en esos desplazamientos de Europa a Colombia, en pequeños barcos de carga, mitad de carga y mitad de pasajeros. Tras abandonar sus estudios en Bruselas, entre en el Colegio Jesuita de San Miguel, no, me equivoco. Tras abandonar sus estudios en Bruselas, en el Colegio Jesuita de San Miguel, hizo su último intento para lograr el diploma de bachiller, y se matriculó en el tradicional Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. En este prestigioso colegio, su profesor de literatura española fue el notable poeta colombiano Eduardo Carranzo. Las clases de Carranza, dice el poeta, son para mí una inolvidable y fervorosa iniciación a la poesía. El billar y la poesía pudieron más, y nunca alcanzó el título de bachiller. La afligida madre entonces retornó a Colombia y se instaló en la finca Coelo, ubicada en la confluencia de los ríos Coelo y Cocora, en el departamento de Tolima. La finca había pertenecido al abuelo materno, el pionero Jerónimo Jaramillo Uribe, uno de los fundadores de la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío, en el oeste de Colombia, y doña Carolina, su madre, acababa de heredar esa hacienda. La finca Coelo y en general Colombia representaron en esos años para Mutis un sitio de vacaciones. Sin embargo, la experiencia del contacto físico con el trópico, con el clima de la tierra caliente, el aroma del café, el plátano y los árboles frutales marcarían su posterior producción literaria. Pese a que para Mutis el mundo era Europa, los reiterados viajes en barco a Colombia, en pequeños buques de cargo y pasajeros que llegaban a Buenaventura tres semanas después de zarpar, al cabo de las cuales había que desplazarse en automóvil, tren y caballo, hasta el hogar materno, fueron una experiencia fundamental en la formación del escritor. Él dice, viví en una finca cafetalera y cañera que había fundado su abuelo materno en el corregimiento de Coelo Cócora, cerca de Ibagué, en el departamento colombiano de Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de la cual el autor dijo, todo lo que he escrito está destinado a celebrar, a perpetuar ese rincón de la tierra caliente del que emana la sustancia misma de mis sueños, mis nostalgias, mis terrores y mis dichas. Hay una sola línea de mi obra, no hay una sola línea de mi obra que no esté referida en forma secreta o explícita al mundo, sin límites, que es para mí ese rincón de la región de Tolima en Colombia. Entonces, por problemas financieros de su madre hubo de abandonar el colegio de Bruselas y se matriculó en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. En el colegio del Rosario tuvo como profesor de literatura a Eduardo Carranza, quien le enseñó la importancia de poetas como Juan Ramón Jiménez y los españoles de la generación del 27, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Luis Cernuda o Miguel Hernández, entre otros. Pero no le interesaba estudiar el plan de estudios regular, le gustaba leer libros de historias, de viajes y de literatura y no le preocupó aprender matemáticas y otras cosas que eran pequeñas. En 1941, con solo 18 años, prefirió casarse con Mireya Durán, con quien tendría tres hijos, María Cristina, Santiago y Jorge Manuel. En 1942, comenzó a trabajar de periodista en la emisora de Radio Nuevo Mundo, donde reemplazó a Eduardo Salamea Borda, donde dirige un programa dedicado a la literatura y ejerce como locutor de noticias. Después de ser relacionista, ocuparse de relaciones públicas en la estándar Oil, Pan American y Columbia Picture, entre otras compañías, inicia su carrera literaria influenciado por los escritores surrealistas, publicando sus primeros poemas y críticas en la revista Vida y en los suplementos literarios de los diarios El Espectador y La Razón. En 1947, publica su primer libro de poemas en colaboración con Carlos Patiño. Este libro se llama La Balanza. Bueno, comenzamos con la primera ronda de poemas. Sí, ¿eh? Sí. Empieces. El deseo. Hay que inventar una nueva soledad para el deseo. Una vasta soledad de delgadas orillas en donde se extienda a sus anchas el ronco sonido del deseo. abramos de nuevo todas las venas del placer que salten los altos sortidores no importa hacia dónde. Nada se ha hecho aún. Cuando teníamos algo andado, alguien se detuvó en el camino para ordenar sus vestiduras y todos se detuvieron tras él. Sigamos la marcha. Hay cauces secos en donde pueden viajar aún aguas magníficas, recordar las bestias de que hablamos. Ellas pueden ayudarnos antes de que sea tarde y torne la charanga a entorbiar el cielo con su música estridente. le toca a Cruz. Hola, ¿Voy a buscarte? Sí. Le tocaba. Sí. Sí. Voy. Chao. Ok. Letanía. Micro, micro. Esta era la letanía recitada por el gaviero mientras se bañaban las torrenteras del delta. Agonía de los oscuros recoge tus frutos. Miedo de los mayores disuelve la esperanza. Ansia de los débiles mitiga tus ramas. Agua de los muertos mide tu cauce. Campana de las minas modera tus voces. Orgullo del deseo olvida tus dones. Herencia de los fuertes rinde tus armas. Llanto de las olvidadas rescata tus frutos. Y así seguía indefinidamente mientras el ruido de las aguas ahogaba su voz y la tarde refrescaba sus carnes laceradas por los oficios más variados y oscuros. Ciudad Un llanto Un llanto de mujer interminable sosegado casi tranquilo En la noche un llanto de mujer me ha despertado primero primero un ruido de cerradura después unos pies que vacilan y luego de pronto el llanto suspiros intermitentes como caídos de un agua interior densa imperiosa inagotable como esclusa que acumula y libera sus aguas o como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo trasegando el blanco tiempo de la noche toda la ciudad se ha ido llenando de este llanto hasta los solares donde se amantonan las basuras bajo las cúpulas de los hospitales sobre las terrazas del verano en las discretas celdas de la prostitución en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas con el tibio vao de ciertas cocinas militares en las medallas que reposan en joyeros de teca un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino por todos los que cavan su tumba en el sueño por los que vigilan la mina del tiempo por mí que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la intemperie persiguiendo las calladas arenas del alba sonata otra vez el tiempo te ha traído al cerco de mis sueños funerales tu piel cierta salina tus ojos asombrados de otros días con tu voz han venido con tu pelo el tiempo muchacha que trabaja como loba que entierra sus cachorros como óxido en las armas de caza como alga en la quilla del navío como lengua que lame la sal de los dormidos como el aire que sube de las minas como tren en la noche los páramos de su opaco trabajo nos nutrimos como pan de cristiano o rancia o rancia carne que enjuta la fiebre de los dos a la sombra del tiempo amiga mía un agua mansa de acequia me devuelve lo que guardo de ti ayudarme llegar hasta el fin de cada día nocturno la fiebre atrae el canto de un pájaro andrógino y abre caminos a un placer insaciable que se ramifica y cruza el cuerpo de la tierra o el infructuoso navegar alrededor de las islas donde las mujeres ofrecen al viajero la fresca balanza de sus senos y una extensión de terror en las caderas la piel pálida y tersa del día cae como la cáscara de un fruto infame la fiebre atrae el canto de los resumideros donde el agua atropella los desperdicios desciendes por el río la uve que significa bueno en realidad pone diez lieder uve desciendes por el río ah lieder son canciones al estilo de Bach y de otros músicos que hacían música y le ponían letras para que las sopranos canten eran canciones quiere decir diez lieder él escribió diez canciones para ser cantadas una de ellas es esta o cuatro creo que van no a ver uno desciendes desciendes por el río la barca se abre paso entre los juncos el golpe en la orilla anuncia el término del viaje bien es que recuerdes que allí esperé vanamente sin pausa ni sueño allí esperé tiempo suspendido gastando su abolida materia inútil la espera inútiles el viaje y el navío solo existieron el áspero vacío en la improbable vida que se nutre de la estéril materia de otros años seguimos con la biografía mutis se vincula con los jóvenes poetas que giran en torno a la revista mito fundada en 1955 y dirigida por Jorge Gaitán Durán y continúa publicando libros de poema como los elementos del desastre en 1953 donde aparece por primera vez Macroll el Gaviero el personaje que nunca ha abandonado a Mutis Macroll el Gaviero Gaviero es el que está cuidando en las navegaciones el palo mayor de la vela más alta se sube ahí y avizora todo el horizonte a ese que sube arriba del mástil mayor se le llama el Gaviero ¡Gierra a la vista! eso ahí está y este crea un personaje que lo acompaña en toda su obra siempre aparece Macroll el Gaviero que es como su otro yo que instrumenta como personaje y se hace hablar por él entonces no es raro encontrar que el personaje principal de las novelas de Álvaro Mutis Macroll el Gaviero se debata entre ciertas contradicciones vive entre Europa y América en mundos totalmente contrastantes considera el viejo continente como la cuna de la civilización y al nuevo mundo como la fuerza y que insatisfecho con uno y otro intente crear en sus aventuras un universo acorde con sus ideales como muchos de los grandes escritores contemporáneos cumplió un exigente periplo de lecturas formativas que se inició con Julio Verne y Emilio Saldari pasó por honorato de Balzac y Flaubert y por los maestros rusos Dostoyevsky Tolstoy Chekhov para terminar en esa primera etapa con Kafka Frank Werbe y Rainer María Rilke de los latinoamericanos también leyó mucho pero quien más lo conmovió fue Pablo Neruda con su residencia en la tierra hacemos otra ronda de poemas una canción la canción 6 que se titula En alguna corte perdida En alguna corte perdida tu nombre tu cuerpo vasto y blanco entre dormidos guerreros en alguna corte perdida la red de tus sueños meciendo palmeras variando terrazas limpiando el cielo en alguna corte perdida el silencio de tu rostro antiguo ay donde la corte en cual de las esquinas del tiempo del precario tiempo que se me va dando inútil y ajeno en alguna corte perdida tus palabras diciendo asombrando cerniendo el destino de los mejores en la noche de los bosques los zorros buscan tu rostro en el cristal de las ventanas el vaho de tu anhelo así mis sueños contra un presente más que imposible innecesario él se declara como monárquico se acuerdan que admiraba del padre su alabanza a Napoleón y él sigue con esta cuestión de las cortes él se declara monárquico le encanta esta cuestión de las cortes por eso escribió varios poemas dedicados bueno adelante un poema de Cruz ¿quién lea Cruz? Giran giran es ese ¿no? sí giran giran los halcones y en el vasto cielo al aire de sus alas dan altura alzas el rostro sigues su vuelo y en el cuello nace un azul delta sin salida ay lejana ausente siempre gira halcón gira lo que dure tu vuelo durará este sueño en otra vida si quien sigue después de Cruz Elena lit de la noche la nuit vient sur un char conduit par le silence y de repente llega la noche como un aceite de silencio y pena a su corriente me rindo armado apenas con la precaria red de truncados recuerdos y nostalgias que siguen insistiendo en recobrar el perdido territorio de su reino como ebrios anzuelos giran en la noche nombres quintas ciertas esquinas y plazas alcobas de la infancia rostros del colegio potreros ríos y muchachas giran en mano en el fresco silencio de la noche y nadie acude a su reclamo quebrantado y vencido me rescatan los primeros ruidos del alba cotidianos e insípidos como la rutina de los días que no serán ya la febril primavera que un día nos prometimos esa infancia perdida liet marino vine a llamarte al antilado lancé tu nombre y solo el mar me respondió desde la leche instantánea y voraz de su sespa por el desorden recurrente de las aguas cruza tu nombre como un pez que se debate y huye hacia la vasta lejanía hacia un gotonte de menta y sombra viaja tu nombre rodando por el mar del verano con la noche queda regresa la soledad y su cortejo de sueños funerales quien sigue la orquesta uno la primera luz se enciende en el segundo piso de un café un sirviente sube a cambiarse de ropas su voz gasta los tejados y en su grasiento delantal trae la noche fría y estreliada dos aparte en un tarro de especias vacío guarda un mechón de pelo un espeso y oscuro cadejo de color indefinido como el humo de los trenes cuando se pierde entre los eucaliptos tres vestido de amianto y terciopelo recorrió la ciudad era el pavor disfrazado de tendero suburbano cuantas historias se tejieron alrededor de sus palabras con un sabor de antaño como las nieves del poeta cuatro así a primera vista no ofrecía belleza alguna pero detrás de un cuerpo temblaba una llama azul que arrastraba el deseo como arrastran ciertos ríos metales imaginarios cinco otra luz vino a sumarse a la primera una voz agria la apagó como se mata un insecto a dos pasos de allí el viento golpeaba ciegas hojas contra ciegas estatuas paz del estanque luz opalina de los gimnasios seis sordo peso del corazón tenue gemido de un árbol ojos diorosos limpiados furtivamente en el lavaplatos mientras el patrón atiende a los clientes con la sonrisa sucia de todos los días penas de mujer siete en las aceras el musgo dócil y las piernas con manchas aceitosas de barro milenario en las aceras la fe perdida como una moneda o como una colilia mercancías cáscara débil del olín ocho polvo polvo suave en la oreja donde brilla una argolia de pirata sed y miel de las telas los maniquíes calculan la edad de los viandantes y un hondo innominado deseo surge de sus pechos de cartón mugido clangoroso de una calle vacía rocío nueve como un loco planeta de líquen anhela la firme baranda del colegio con su campana y el fresco olor de los laboratorios ruido de las duchas contra las espaldas dormidas una mujer pasa y deja su perfume de cebra y poleo los jefes de la tribu se congregaron después de la última clase y celebran el sacrificio 10 una vida perdida en vanos intentos por hallar un olor o una casa un vendedor ambulante que insiste hasta cuando oye el último tranvía un cuerpo ofrecido en gesto furtivo y ansioso y el fin después cuando comienza a edificarse la morada o se entibia el lecho de las ásperas cobijas esto es de los elementos del desastre nocturno 2 respira la noche bate sus claros espacios sus criaturas en menudo ruidos en el crujido leve de las maderas se traicionan renueva la noche cierta semilla oculta en la mina feroz que nos sostiene con su leche letal nos alimenta una vida que se prolonga más allá de todo matinal despertar en las orillas del mundo la noche la noche que respira nuestro pausado aliento de vencidos nos preserva y protege para más altos destinos muy bien muy bien vamos a seguir con el texto en 1954 se casó con María Luz Montané otro casamiento y de esta unión nació su hija María Teresa debido al manejo caprichoso de unos dineros de la multinacional ESO de la que era jefe de relaciones públicas dinero que asignaba a quijotadas culturales y ayudar a todo escritor o artista necesitado fue demandado por la compañía ante esta situación su hermano Leopoldo Casimiro Eiger y Álvaro Castaño Castillo le arreglaron un viaje de emergencia a México que desde entonces es un lugar de residencia en 1956 se estableció entonces en la Ciudad de México donde llegó con dos cartas de recomendación una dirigida a Luis Buñuel y otra a Luis del Llano gracias a estas consiguió trabajo como ejecutivo en una empresa de publicidad y luego fue promotor de producción y vendedor de publicidad para televisión y conoció en el medio intelectual mexicano a los que habían sido sus amigos en ese país Octavio Paz Carlos Fuentes Emilio García Riera y Luis Buñuel entre otros a los tres años de su llegada a México Mutis fue detenido por la Interpol e internado durante 15 meses en la cárcel preventiva de Lecumberri más conocida como el Palacio Negro su experiencia en la cárcel cambió del todo su visión del dolor y el sufrimiento humano hacia 1960 comienza a operarse en él un viraje desde la poesía a la prosa publica el diario de Lecumberri escrito en la cárcel 1960 y los trabajos perdidos en 1961 en 1966 contrajo matrimonio con Carmen Miracle Feliu el tercer casamiento en 1973 publica su novela La mansión de Araucaíma y presenta en España su poesía Suma de Macrol el Gavirio al año siguiente obtiene el premio nacional de letras de Colombia que supone el primer reconocimiento importante de su obra en años posteriores continúa compaginando la literatura y el periodismo iniciando Bitácora del Reaccionario su columna semanal y colaborando en revistas dirigidas por Octavio Paz en televisión presenta el programa Encuentros dedicado a entrevistas con escritores sus siguientes libros son de poesía Caravansari en 1982 Los Emisarios Crónica y Alabanza del Reino y Un Homenaje y Siete Nocturnos Bueno hacemos otra ronda de poemas ¿Por qué lo encarcelaron Norma? Porque era jefe de relaciones públicas y recibía un dinero que él malgastó ayudando a los poetas pobres y haciendo fiestas entonces la compañía eso se dio cuenta y lo empezaron a perseguir por malversación de fondos pero lo usaba en esta en fiestas con poetas y ayudar a los poetas pobres cuando tendría que haber sido para otros gastos 15 años madre mía ¿de café? ¿no? no no 15 meses estuvo ah 15 meses ya había entendido 15 años no en un bueno pero ahí en el palacio negro ¿no? que es una cárcel de terrorífica ¿no? dicen y ahí escribió los libros nocturno 3 esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales sobre las hojas de plátano sobre las altas ramas de los cámbulos ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima que crece las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales la lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego en la noche fresquísima que chorrea que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes ahora de repente en mitad de la noche ha regresado la lluvia sobre los cafetales y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días salvada del ajeno trabajo de los años es de un libro que se llama los trabajos perdidos si los trabajos perdidos si si oyes correr el agua si oyes correr el agua en las acequias su manso sueño pasar entre penumbras y musgos con el apagado sonido de algo que tiende a demorarse en la sombra vegetal si tienes suerte y preservas ese instante con el temblor de los helechos que no cesa con el atónito limo que se debate en el cauce inmutable y siempre en viaje si tienes la paciencia del guijarro su voz callada su gris acento sin aristas y aguardas hasta que la luz haga su entrada es bueno que sepas que allí van a llamarte con un nombre nunca antes pronunciado toda la ardua armonía del mundo es probable que entonces te sea revelada pero solo por esta vez ¿sabrás acaso descifrarla en el rumor del agua que se va de sin remedio y para siempre? ¿sabrás? 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 ¿sabremos? me toca a mí un segundito como espadas en desorden mínimo homenaje a Estefan Malarmé 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 como espadas en desorden la luz recorre los campos islas de sombra se desvanecen e intentan en vano sobrevivir más lejos allí de nuevo las alcanza el fulgor del mediodía que ordena sus huestes y establece sus dominios el hombre nada sabe de estos callados combates su vocación de penumbra su costumbre de olvido sus hábitos en fin y sus lacerías le niegan el goce de esa fiesta imprevista que sucede por caprichoso designio de quienes en lo alto lanzan los mudos dados cuya cifra jamás conoceremos los sabios entre tanto predican la conformidad sólo los dioses saben que esta virtud incierta es otro vano intento de abolir el azar del libro poemas dispersos malarmé tiene el verso que dice una tirada de lado jamás abolirá el azar ¿no? por eso va dedicada a él muy bien sonata 2 por los por los árboles quemados después de la tormenta por las lodosas aguas del delta por lo que hay de persistente en cada día por el alba de las oraciones por lo que tienen ciertas hojas en sus venas color de agua profunda y en sombra por el recuerdo de esa breve felicidad ya olvidada y que fuera alimento de tantos años sin hombre por tu voz de ronca madre perla por tus noces por las que pasa la vida en un galope de sangre y sueño por lo que eres ahora para mí por lo que serás en el desorden de la muerte por eso te guardo a mi lado como la sombra de una ilusoria esperanza y trabajos perdidos también trabajos perdidos quien sigo 104 pero al final lo repito uno escucha 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 la voz de los hoteles de los cuartos aún sin arreglar los diálogos en los oscuros pasillos que adorna una raída alfombra escarlata por donde se apresuran los sirvientes que salen al amanecer como espantados murciélagos se escucha se escucha se escucha los murmullos en la escalera las voces que vienen de la cocina donde se fragua un agrio olor a comida que muy pronto estará en todas partes el ronroneo de los ascensores escucha 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 a la hermosa inquilina del 204 que despereza sus miembros y se queja y extiende su viuda desnudez sobre la cama de su cuerpo sale un vaho tibio de campo recién llovido ay qué tránsito el de sus noches tremolantes como las banderas de los estadios escucha 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 el agua que gotea de los laboratorios en las gradas que invade un resbaloso y maloliente verdín nada hay sino una sombra una tibia y espesa sombra que todo lo cubre sobre esas losas cuando el mediodía siembre de monedas el mugriento piso su cuerpo inmenso y blanco sabrá moverse dócil para las lides del tálamo y conocedor de los más variados caminos el agua lavará la impureza y renovará las fuentes del deseo escucha 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 la incansable viajera ella que abre las ventanas y aspira el aire que viene de la calle un desocupado la silba desde la acera de enfrente y ella estremece sus flancos en respuesta al incógnito llamado dos de la ortiga al granizo perdón esto no sé Norma es de este poema sí 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 de la ortiga al granizo del granizo al terciopelo del terciopelo a los orinales de los de los orinales al río del río a las amargas algas de las algas amargas a la ortiga de la ortiga al granizo del granizo al terciopelo del terciopelo al hotel escucha 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 la oración matinal de la inquilina su grito que recorre los pasillos y despierta despavoridos a los durmientes el grito del 204 señor señor ¿por qué me has abandonado de los elementos del desastre? es como cinematográfica ¿no? sí muchas gracias cada poema cada poema un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga cada poema un traje de la muerte por las calles y plazas inundadas en la acera letal de los vencidos cada poema un paso hacia la muerte una falsa moneda de rescate un tiro al blanco en medio de la noche horadando los puentes sobre el río cuyas dormidas aguas viajan de la vieja ciudad hacia los campos donde el día prepara sus hogueras cada poema un tacto yerto del que yace en la losa de las clínicas un ávido anzuelo que recorre el limo blando de las sepulturas cada poema un lento naufragio del deseo un crujir de los mástiles y jarcias que sostienen el peso de la vida cada poema un estruenzo de lienzos que derrumban sobre el rugir helado de las aguas el albo al parejo del velamen cada poema invadiendo y desgarrando la amarga telaraña del hastío cada poema nace de un ciego centinela que grita al hondo hueco de la noche el santo y seña de su desventura agua de sueño fuente de ceniza piedra porosa de los mataderos madera en sombra de las siempre vivas metal que dobla por los condenados aceite funeral de doble filo cotidiano sudario del poeta cada poema esparce sobre el mundo el agrio cereal de la agonía bueno se parece un poco a germán perdón así sí bueno es colombiano no y en méxico también me vieron los ancianos bueno en 1983 se le concede el premio nacional de poesía de colombia y tres años después el premio medicis a la mejor novela extranjera en francia por la nieve del almirante la universidad del valle le nombra doctor honoris causa en letras en 1988 y posteriormente lo hace la universidad de antioquía en estos años ven la luz sus novelas y lona llega con la lluvia un bel morir la última escala de tram steamer obra con la que recibió el premio Javier Villa Urrutia otra obra fue Amir Bar y Abdul Bashur soñador de navíos entre otros recibe el premio Roger Calois otorgado por la ciudad de Reims por el conjunto de su obra la orden de las artes de Francia y el águila azteca de México posteriormente publica obras como tríptico de mar y tierra o empresas y tribulaciones de Macroll el Gaviero que recopila las distintas obras dedicadas a Macroll en 1997 recibe el premio príncipe de Asturias de las letras y gana la sexta edición del premio Reina Sofía de poesía iberoamericana en el año 2001 es galardonado con el premio Cervantes por su aportación a la literatura en lengua española y dos años después recibe la legión de honor en grado y oficial la mayor distinción que otorga el gobierno francés el 22 de septiembre de 2013 muere en Ciudad de México donde había residido más de 50 años a sus 90 años de edad a causa de una enfermedad respiratoria su esposa manifestó su intención de esparcir sus cenizas en el río Coelho a pedido del escritor que había pasado allí parte de su infancia después está su creación literaria hay que destacar su ciclo narrativo Empresas y Tribulaciones de Macroll el Gaviero cuya primera edición se fecha en Colombia en 1993 está compuesto por los relatos La nieve del almirante Ilona llega con la lluvia La última escala de Trump Steamer Un bel morir Amir Bar Abdul Bashul soñador de navíos ciclíptico de mar y tierra a este último pertenece Jamil que se vería completado años después con un rey mago en Poyenza texto que se publicará por primera vez en el libro Relatos de mar y tierra este Jamil es otro personaje que es un niño un niño con el cual vive una experiencia muy dialogada muy interesante y que retoma en sus obras ese vínculo con Jamil que es un niño Es indudable que con Tríptico de mar y tierra se inició en la producción del autor un cambio en la interpretación del mundo equivalente a lo que podemos leer en las iluminaciones poéticas de los emisarios tanto en uno como en otra se expresa una mirada existencial en la que la desesperanza deja un cierto espacio a la contemplación del mundo donde el instante de plenitud es posible donde la vida no es exclusivamente un avanzar pausado pero seguro hacia la nada bueno los reconocimientos voy a saltar un poquito de su obra van a venir entonces con los premios ¿no? en 1974 fue el premio nacional de las letras y en el 78 comienza la publicación de la primera novela donde incluye a Macroll el Gaviero que se llama La nieve del almirante a partir de ahí comienza a recibir premios importantes en 1988 cumplió el tiempo para el retiro a los 65 años y se dedicó completamente a leer y escribir apareció en España su novela Ilona llega con la lluvia también protagonizada por Macroll el Gaviero publicada por la editorial Mondadori en 1989 en México recibió el premio Javier Villaurrutia y fue condecorado con la orden del águila azteca Mondadori vuelve a publicar su novela Un bel morir y Arango Editores publicó La última escala del Trans Timmer Francia le otorga el premio Medicis extranjero por sus novelas La nieve del almirante e Ilona llega con la lluvia El gobierno francés le concede la orden de las artes y las letras en el grado de caballero Bueno y siguen los premios ¿no? En el 90 Amir Bar fue editada en España y Colombia simultáneamente Italia le otorgó el premio Nonino al mejor libro extranjero publicado en ese país Terminó la novela Abdul Bashur Soñador de Navío que se publicó al año siguiente En 1993 la editorial Ciruela publica en dos volúmenes y bajo el título de Empresas y Tribulaciones de Macroll el Gaviero las novelas de Macroll el Gaviero incluyendo el hasta entonces inédito tríptico de Mar y Tierra Bueno y siguen los premios Alfaguara reedita Empresas y Tribulaciones de Macroll el Gaviero en el 97 recibe el premio Príncipe de las Letras y en el mismo año el Príncipe Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2001 recibe el premio Cervantes es el galardón más importante de las letras hispanas y bueno hasta ahí la biografía si quedó algún poema aquí tenemos un bel morir un bel morir un bel morir si de pie de pie en una barca detenida en medio del río cuyas aguas pasan el lento remolino de lodos y raíces el misionero bendice la familia del cacique los frutos las joyas de cristal los animales la selva reciben los breves signos de la bienaventuranza cuando descienda la mano habré muerto en mi alcoba cuyas ventanas vibran al paso del tranvía y el lechero acudirá en vano por sus botellas vacías para entonces quedará bien poco de nuestra historia algunos retratos en desorden unas cartas guardadas no sé dónde lo dicho aquel día al desnuzarte en el campo todo irá desvaneciéndose en el olvido y el grito de un mono el manar broncusco de la savia por la herida corteza del gaucho el chapoteo de las aguas contra la quilla en viaje serán asunto más memorable que nuestros largos abrazos bueno ahí está es terminó ¿no? hay uno de cruz todavía sí sí razón del extraviado para Alastair rey vengo del norte donde forjan el hierro trabajan las rejas hacen las cerraduras los arados las armas incansables donde las grandes pieles de oso cubren paredes y lechos donde la leche espera la señal de los astros del norte del norte donde toda voz es una orden donde los trineos se detienen bajo el cielo sin sombra de tormenta voy hacia el este hacia los más tibios cauces de la arcilla y el limo hacia el insomnio vegetal y paciente que alimentan las lluvias sin medida hacia los estelos voy hacia el delta donde la luz descansa absorta en las magnolias de la muerte y el calor inaugura vastas regiones donde los frutos se descomponen en una densa siesta mesida de los célitros de insectos incansables y sin embargo aún me inclinaría por las tiendas de piel la arca arena por el frío reptando entre las dunas donde canta el cristal su atónita agonía que arrastra el viento entre túmulos y signos y desvía el rumbo de las caravanas vine del norte el hielo canceló los laberintos donde el acero cumple la señal de su aventura hablo del viaje no de sus etapas en el este la luna vela sobre el clima de mis viagas solicitan como alivio de un espanto tenaz y sin remedio bueno álvaro mutis muy bien así colombiano otro colombiano que vivió en méxico vivió en méxico bueno eso es todo por hoy muy bien bueno que escribió escribió bastante poesía que es conocido como novelista pero realmente escribió un montón de poesía sí hasta llegar a un punto de su vida no hace un giro y pasa de la poesía a la novela y abandona la poesía entonces y está ahí no en todo ese lenguaje que va a usar mago en pochenza por ejemplo méxico fue un lugar importante en ese periodo porque también hubo el exilio de los españoles sí ahí dice que lo recibe Buñuel y tanto hubo una importación muy importante hay diferentes movimientos poéticos sobre todo el surrealismo en aquella época las editoriales también eran muy importantes sí sí en el leemos en un rey mago en Poyenza estas palabras de Macroll que dice le confieso que ahora es una época la de la navidad que tiene la curiosa condición de comunicarme una mezcla de nostalgia y agradable bienestar que antes no conocía y ello es gracias a la experiencia vivida en compañía de Jamil de la que en el relato se destaca un episodio en que el niño participó en un Belén viviente organizado en la parroquia de Poyenza regida por José Ferrán los lectores de todo el ciclo de empresas y tribulaciones de Macroll el Gaviero lo saben con todo en palabras de Fernández Arisa que dice nos sorprende la aproximación del viejo Gaviero a un niño de menos de cinco años nos sorprende la delicada tarea que emprende Macroll en el testimonio de la amistad profesada al compañero de aventuras nos sorprende la ternura que despierta Jamil y su curiosa mirada sobre las cosas que le rodean y nos deslumbra la capacidad de alentar en el experimentado maestro una reconciliación con el mundo y una extraña letargia de su nilismo ven como va además de Macroll el Gaviero que está subido allá avisando el horizonte en la vela mayor de la embarcación está otro personaje que es Jamil que es este niño de cinco años que lo conoció como un personaje de un Belén que habían montado en unas navidades y ahí entabla y habla de ese vínculo bueno eso es todo como el personaje de dibujos animados eso es todo amigos hasta el próximo programa bueno y además recordarles como siempre que podéis ver el programa y todos los anteriores y ver todos los poemas y la biografía del autor en la página web poesiasmaspoesia.com y que te puedes suscribir gratuitamente y recibir todas las novedades que vayamos publicando ahí y además si lo compartes mucho mejor si somos más podemos ser mejores un trabajo para el alma es este muy bien muy bien pues continuamos la semana que viene con un nuevo poeta muy bien buena semana a todos a todas chao chao adiós 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 hasta la próxima esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo cero te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo cero televisión www.grupocero.org de이어 2040 la 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 ¡Gracias!